y rápido contesto. Primero decirles los temas de fiscalización. Esta elección del Estado de Veracruz, por eso se los dije, aquí la gente ha despertado, la gente le está dando su apoyo y su respaldo a Pepe Yunes y a los candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por México. Y vamos a defender Veracruz, estamos defendiendo el país y tan lo vamos a defender, que vamos a hacer que sea la elección más observada. Y te quiero adelantar algo Pepe, que será bueno, con parte de la estrategia que estuvimos platicando con nuestra querida senadora Beatriz Paredes y con todo el equipo. Vamos a traer observadores internacionales a Veracruz. Vamos a utilizar la elección de Beatriz. Porque aquí vamos a hacer una manera que el gobierno no meta las manos y nos vamos a denunciar de manera muy precisa y muy puntual a nivel nacional, pero también de manera internacional. Y estamos llevando desde hoy, estamos llevando desde hoy un análisis muy puntual de lo que están haciendo en promoción, en espectaculares, en toda la campaña, el desvío de recursos públicos, la presentación de funcionarios públicos en eventos de campaña que está prohibido y todos lo estamos documentando. Y les vamos a ir presentando las denuncias una a una para que no quede claro que han desviado estos cínicos y corruptos de los recursos de los veracruzanos que son para obras y servicios, se los quieren meter a su candidata para pretender ganar la elección. Y bueno, ya el tema de las casas y los terrenos y eso que dicen, vamos a llevar a la autoridad electoral y ya le hará las acciones correspondientes.